La que paga ganar La que paga ganar La que paga ganar La que paga ganar Hola que tal Muy buenas noches En agosto y septiembre gánate un smartphone con Supergiros realizando recargas y compras de paquetes iguales o mayores a 5 mil pesos y participas en los sorteos semanales por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlantico.com Bienvenidos al sorteo número 3963 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior el 5569 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo Jugamos la fantástica y muchísima suerte para todos Ahora puedes despedir tu SOAT de manera fácil y rápida en la red de puntos Supergiros del Atlántico visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT aplican términos y condiciones vigilado y controlado se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 5 En la segunda balota tenemos el número 7 En la tercera balota tenemos el número 0 y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 8 5708 es el número ganador del sorteo de hoy 12 de agosto del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Morales en el departamento de Bolívar En la red de puntos Supergiros juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario válido para mayores de 18 años aplican términos y condiciones autorizadas por juegos Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde La Fantástica la que va a ganar Feliz noche